Bueno amigos, estamos otra vez en Canadian Games y estamos tratando de explicaros algunos consejos para que detectéis repros que no parecen repros a simple vista Entonces aquí tenemos un Taz, en concreto el Taz Munchin Madness que ahí pone This Side Out y aquí pone que es de una versión de Estados Unidos USA y bueno, la pegatina tiene buena pinta, el color del cartucho es bueno pero bueno, vamos a fijarnos aquí a ver si somos capaces de que se vea... Bueno, aquí pone Nintendo en vez de Nintendo y aquí pone TN en Game Boy, TN Trainmark en vez de TM, TN Vale, y ahora vamos a darle la vuelta Vamos a darle la vuelta y vamos a ver dónde está hecho Madding Japan con M en vez de Japan con N Bueno, evidentemente esta gente quien lo hiciera en su día porque son repros de hace tiempo se pretendían reírse un poco de todos nosotros y pero bueno, si tenéis dudas existenciales lo mejor es abrirlo y cuando se abre entonces se ve si la placa es original o no es original y aquí tenemos que esta placa no puede ser original por esos dos pegotes, los dos lentejas y porque no tiene ninguna indicación de que sea de Nintendo ni muchísimo menos por lo tanto para estar seguros al 100% mirar la placa, o sea, abrirlo y mirar la placa por dentro con este destornillador a ver si soy capaz de enfocarlo con este destornillador que lo venden en Aliexpress y es aconsejable que lo tengáis todos pero hay que fijarse también en aparte en el color del cartucho y de en la pegatina y demás pues en lo que os hemos dicho si pone Nintendo, si pone Nintendo Nintendo, ni Pondo y todas estas cosas que bueno, ya sabéis que la picaresca no solamente es patrimonio de España así que mucho ojito y cuidado con lo que compráis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!